¡Muy buenas chicos! Actualiza PlayStation 4 a la versión 5.55 Y vamos a ver si es bueno o es malo, vamos a ver Porque las últimas actualizaciones de PlayStation no me han gustado para nada Ni ustedes tampoco Esa privacidad que tenéis que ahora mismo es cero Todos esos datos que aunque la consola esté apagada Captura datos y después lo envía una vez que esté conectado online Eso no gusta absolutamente nada Y esa actualización es obligatoria desde el segundo uno Porque te pide que actualicen otras, no te pide Pero ahora mismo no podemos acceder a online Como podéis ver Y tenemos que ir a los siguientes Ajustes, yo creo que se está descargando ahora mismo Vamos a ir a notificaciones Descarga, ¿ves? Se está actualizando Bueno, se está descargando 4.66 con 1 MB Bueno, vamos a ver qué es lo que trae esta actualización Vamos a ajustes Vamos a actualización del sistema Ver detalles Y a ver qué tenemos A ver, a ver, a ver Nada, una mierda Rendimiento del sistema Siempre rinde, 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 rinde Tiene que ser, vamos, una super consola Porque cada vez el rendimiento Pequeñas actualizaciones rinde, rinde Y al final después te vas metiendo mierda por ahí oculta y demás Vamos a indagar de todas maneras Una vez que ya se descargue esta actualización Vamos a indagar un poquito en los próximos días A ver si han metido ahí algo oculto O han modificado algo Que no lo ponga Porque la última también ponía rendimiento Y metieron eso de manera obligatoria Y no os gusta para nada Le damos a siguiente Le damos a actualizar Vamos a ver Si no se tropea Yo creo que no En principio ya habrán testeado más que de sobra Esta actualización 5, todo 5 5.55 Desde la 5.50 Está El tema sea de privacidad cero ¿Vale? Que sí o sí te va a capturar Pues toda información tuya Tanto, por ejemplo, de tu red local Si estás metido en tu red local Tu Concretamente si estás por wifi O por cable LAN Toda información ¿Vale? Donde tú navegas Todo, todo, todo Las cookies Todo Será para salir Pero bueno, vamos a ver A ver que tenemos en esta actualización Que sale sin desopresa Eso porque no ha sido anunciada ¿Vale? Ha sido de repente hoy ¡Pum! Inicia la consola Toma ya A actualización Está tardando algo Esto debería ir un poquito más rápido Y está yendo un poquito lento Vamos a esperar un poquito Va en pequeña pausa Y cuando estemos al final Continuamos Ya quedamos un poquito Al noventa y tantos por ciento Vamos a ver No tenéis que tocar nada Esto se prepara para instalar Ahora se va a reiniciar Va a entrar en modo seguro Y se va a reiniciar la consola No tenéis que tocar nada ¿Vale? Ahora mismo se va a actualizar Vamos a ver A ver si arranca No se estropea Si ustedes Tenéis dudas más Sobre esta actualización Si quieren Espere unos días A mi opinión Si hay un problema Nosotros lo publicaremos ¿Vale? No os preocupéis Que nosotros lo publicaremos Si no funciona Si explota consola Lo publicaremos En este canal Así que Si tenéis un poquito Así de miedo Pues esperen unos días Si no Actualicen Y bueno Ya Cada uno Con su consola Si ahora no va Ahora Se ha estropeado O si va En fin Hombre Por norma general Debería Pero hay muchos usuarios Que después de una actualización Le da problemas Le da más problemas Que la anterior Entonces De todas maneras Esta es obligatoria Porque no se puede acceder Online ¿Vale? Te obliga Si o si Hay otras pequeñas Que no es necesario Pero en esta Si es obligatorio Con lugar Si quieres jugar online Tendrás que actualizar Si o si Bueno Como os he dicho Ha pasado esa barra Ahora Se reinicia Y ya Accedemos Ya a nuestra Playstation 4 Si arranca Si se ha actualizado Bien En principio No hemos apagado La fuente de alimentación No apaguéis De la fuente de alimentación ¿Vale? Porque si no O bueno De la fuente de alimentación De la red eléctrica Mejor dicho Porque si no Vais a tener Que instalarlo A mano Bueno Cargar símbolo De Playstation Esta tabla Siempre tarda un poquito ¿Vale? No os tengáis miedo Que siempre tarda Un poquito Después de una actualización Se queda el símbolo Un rato Y diréis Se ha estropedado Voy a reiniciar No 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 lo quitéis de la luz Si no Estroparéis En la consola ¿Vale? Tendréis que instalarlo Todo de nuevo Ya está Mensaje como siempre Tarda siempre Un poquito Y ya estamos aquí Por lo menos carga Le damos al botón PS Para iniciar Vale Perfecto Ya por lo menos carga Eh Opciones Cosas nuevas No En principio No se ve nada Indagaremos un poquito En todos los menús Sobre todo en ajustes Voy a ver si han metido Ahí cositas Ahí Mierdota Sobre todo Dispositivo de salud Esto está por defecto Aquí ¿Vale? No han puesto ninguna opción Más Ni de momento La han dejado así Tal cual Indagaremos un poquito En los próximos días Sobre todo si tenemos Alguna serie de problemas Nosotros lo publicaremos Aquí En este En este canal Así que nada chicos Os veo en el próximo video Un saludito a todos Hasta la próxima